Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo Ni me eches mentiras No juegues conmigo Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo Ni me eches mentiras Porque vas a quedarte muy sola Tirada en la calle Vendiendo tu vida Te lo dije Piensa lo que haga No ves que la vida Es como un columpio Cuando sube se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Ay corazón Lo decías que no maquio Come on darling Gabón No es que tenga yo celos contigo O quiera desviarte O quiera desviarte A mi la mala suerte Pero a veces quisiera mejor Que en este momento Me lleve la muerte Ya lo ves Ya lo ves Ya lo ves Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiero adiós Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento ¡Vendiendo tu vida! ¡Vendiendo tu vida! Laивается Vendiendo tu vida Gracias por ver el video.